Una elección, una elección, mató mi alegría, dos reelecciones, se fue mi ilusión. Hace treinta años, mediante ley número veintitrés ocho cuarenta y cinco, se crea políticamente la provincia de Ascope, nuestro querido Valle de Chicama, integrado por los distritos de Razuri, Paiján, Chocope, Santiago de Cao, Chicama, Casa Grande, Magdalena de Cao y Ascope, una tierra hermosa y en especial con gran riqueza azucarera y pesquera. Nuestra provincia de Ascope, en todos estos años ha sido gobernada por un solo partido político, y en ella, el actual alcalde provincial, quien ahora pretende una tercera reelección. Nuestro mensaje es claro y directo, ¿usted está conforme con su realidad? ¿Cree que ese único gobierno provincial nos ha traído seguridad, empleo, vivienda, desarrollo social, educación y salud? Si la respuesta es no, le traemos un mensaje de cambio, siempre y cuando usted, que nos ve y nos escucha, también esté decidido a cambiar. Fuerza popular, como el verdadero partido del pueblo, se presenta a la provincia de Ascope, con el abogado, doctor Greco Quirós Díaz, acompañado de hombres y mujeres, capacitados para gobernar. El gobierno provincial tiene que ser para todos los distritos y liderar un verdadero cambio en la política del Valle Chicama, que nos dé seguridad para vivir en paz, que se desarrolle el empleo para nuestra gente, exigiendo a Chavimochi que los más de 5.000 puestos de trabajo que se van a generar sean para nuestra gente. Tener médicos para nuestras postas de salud y una buena infraestructura educativa para nuestros niños y jóvenes. Recuerda, el Valle cambiará solo si tú cambias. Con la fuerza del pueblo, fuerza popular lo hará. Este 5 de octubre, marca la K, marca la K del auténtico cambio. Greco Quirós Díaz, alcalde provincial. Greco Quirós Díaz, alcalde provincial.